lo habría encontrado estoy tan cerca de la respuesta ¿de qué estás discutiendo? solo es el trabajo de una vida, nada más por fin he determinado la ubicación del vial blanco pero este entrometido no me deja ir a por él si me dices dónde está, puedo ir a buscártelo ¿harías eso? me alegra saber que hay gente por ahí con ganas de ayudar a un pobre anciano pero que se está tepeando el otro todo el rato ¿qué le pasa? está preparado con su creador, Curalmil en una cueva abandonada al oeste de aquí Curalmil era astuto incluso después de muerto necesitarás la habilidad de un maestro alquimista para llegar hasta su tumba por suerte para ti, ya he hecho la mezcla ¡ten, cógela! por favor, no te entretengas ya he perdido bastante tiempo discutiendo con el inútil de mi ayudante ¿qué es el vial blanco? una botella legendaria creada en la época en la que Skyrim empezaba a congelarse un pequeño contenedor hecho con las primeras nevadas mágicas que cayeron sobre la garganta del mundo se dice que el vial repone cualquier fluido que se ponga en su interior para un alquimista como yo, es la más pura expresión de mi arte crear algo de la nada es poesía no hay tanto ¿por qué es tan importante el vial para ti? una botella, un pequeño, se dice para un alquimista como yo he pasado toda la vida buscándolo por él he dejado el cálido abrazo de la isla de Estivalia para venir a estos parajes helados he pasado años enteros en bibliotecas he buscado en aldeas pequeñas leyendas que tuviesen el más mínimo detalle y que hiciese pensar en el vial incluso le puse su nombre a mi tienda con la esperanza de atraer a alguien que hubiese oído hablar de él y ahora está a mi alcance pero parece que los ocho se están divirtiendo a mi costa porque en mi estado actual nunca podré ponerle las manos encima ¿por qué sigues ahí sin hacer nada? ve a buscar el vial ¡idiota! mi maestro puede tener poca paciencia pero he aprendido mucho con él tengo una entrega de sondas vaya, cruce de agua oscura necesita medicinas para sus mineros me encargaré de este pedido ahora mismo toma, unos septim para ti ¿crees que existe el vial blanco? no importa lo que yo crea Neuralion sí lo cree y puede que eso sea lo único que le mantiene con vida en este momento ¿por qué trabajas para Neuralion? ¿estás de broma? vine hasta aquí desde Cirodil solo para trabajar con él no es que sea el mejor profesor pero solo con mirarle ya he aprendido mucho de acuerdo maestro, tengo una pregunta sobre las infusiones de maranta ¡maldita sea! una mezcla interesante sigue experimentando mejorarás con la práctica y aparte de eso te puedo vender cosas que los ocho te guíen hacia el vial vale, no hola normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos hace demasiado que los bandidos vale ya no hay más misiones aquí ahora la misión sería esta de aquí hemos venido para pedir una entrega básicamente habla con los barras grises y si no quiero ¿qué? ¿qué? no, pero es que es la misión principal ¿y qué? ya tengo que ir para para allá puse una cabra y ya está ¿no? ¡oh! ¿deseas alquilar una embarcación? puedo llevarte a cualquier puerto del Littoral si buscas pasaje habla con el capitán ya no no te metas en líos imperial las carretas porque puedo entrar en el almacén de esta gente a mí que me registren que no he robado nada no me interesaba hola te puedo matar vale vale fijo qué cosas interesantes hay quiero entrar quiero entrar ahí quiero entrar quiero entrar en el edificio tocho quiero entrar en el edificio tocho No sé qué hay en el edificio Tocho, pero quiero entrar en el edificio Tocho. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me han hablado de ti y de tus palabras pelosas! ¡Háblame de Talos! Talos, que en vida se llamaba Tiberseptim, unió Tamriel y fundó el imperio. Por sus gestas, fue recompensado con unirse a los divinos en la gloria eterna. El único mortal que lo ha hecho. Lo adoramos para poder seguirlo en su camino. No es que podamos unirnos a él en los cielos, claro, pero nos esforzamos por conocerlos aquí en Nirn. ¿Son devotos los habitantes de Ventalia? Como todos, una crisis los empuja a la devoción. He visto a muchos escudo quebrado desde que perdieron a su hija. Hilleby, mar cruel, viene mucho, pero hace años que no veo a su marido por aquí. Ulfric reza para pedir fuerza. Hablo con el capitán Tormenta Solitaria, pero no pasa mucho tiempo aquí. Está demasiado ocupado. ¿Qué tiene que ver Talos a la guerra? A los elfos que controlan el imperio como a un títere. Nunca les gustó la idea de que un humano se convirtiera en divino. Así que queda prohibido el culto a Talos. Skyrim no se toma muy bien que le digan qué ha de hacer. Y decirnos que olvidemos a Talos, bueno, es como si nos dijeran que nos cortáramos las orejas. Que Arcai te bendiga. Vale. No te muevas. Mantén la distancia. ¿Qué ha ocurrido? Otra chica muerta. Es Susana, del salón del calor de la vela. Le sirvió un trago hace unas noches, pero no es que la conociera. ¿Otra? ¿Esto ha ocurrido antes? Susana es la tercera. El escenario se repite. Una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado. ¿Se están investigando los asesinatos? Estamos muy cortos de personal por la guerra. Nadie tiene tiempo para este asunto. No es agradable, pero es así. ¿Os vendría bien algo de ayuda? Si quieres ayudar, pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo. Pido una pequeña cariño. Examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción. ¿Cómo podía pasar? Siempre resulta triste que alguien tenga que morir. ¿Has visto lo que ha sucedido? Lo siento. Me pareció que un tipo salía corriendo, pero no he podido verlo bien. ¿No puedes ofrecerle unas monedas a alguien que no tiene nada? Otro más. Es lamentable. Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré, pero tendrás que pagar por ello. Sí, sí, yo te pago, yo te pago. ¿Has visto lo que ha sucedido? Oí un grito y vine corriendo. Pero ya estaba... así cuando llegué. Siempre resulta triste que alguien tenga que morir. Es una lástima. ¿Has visto qué pasó? ¿Eh? No, lo siento. Pero me he fijado en que no le han tocado la bolsa. Así que no lo han hecho por dinero. Si no te importa, voy a preparar el cadáver. Tengo que tener los ojos bien abiertos. Eirin es una casa excelente y está a la venta. Si te interesa, deberías hablar con el administrador del bastión. He hablado con los testigos. No, nadie ha visto nada útil. El malnacido ha vuelto a huir. Quizá se puede hacer más, si me permites ayudar. Escucha, si crees que puedes hacer lo mejor que la legión de guardias, adelante. Pero tendrás que hablar con Jordi. No podemos permitir que cualquiera vaya por ahí afirmando estar en visión oficial. Si él quiere, hablaremos. Respeto mucho a Ambaris Rendar, pero sus opiniones son un poco radicales. ¿Vives en el barrio gris? Soy un elfo oscuro y vivo en Ventalia, por lo que sí, vivo en el barrio gris. Debe de ser la primera vez que vienes por aquí. O sabrías que no dejan que los míos vivan fuera de ese suburbio. Cuídate. Me llamo Nils. Soy el cocinero del salón El Calor de la Vena. Trabajar en Ventalia es fabuloso. He podido ver de cerca a Ulfric. ¿Te gusta la herrería? No es que me parezca lo más emocionante, pero cada uno ayuda a lo mejor que sabe. Si un capa de la tormenta usa una de mis espadas para matar a un soldado inferiado, habré cumplido mi parte para liberar a nuestro pueblo. Parece que admiras mucho a Ulfric. Todo lo rico debería admirar a Ulfric. Lucha por todos nosotros. De hecho, él es la razón por la que decidí ejercer la herrería. Quiero forjar armas y armaduras para el ejército de capa de la tormenta. Te daré un consejo. Nunca compras armaduras de oferta. Necesitas que te martille algo que me da. ¿Qué tienen en esa la venta? Casco, espadas, prácticamente cualquier cosa que quieras. Todas personas de todas las clases, todas deliciosas felicitas. Claro, padre. Que te hagas lo mucho más fácil de tener en las trases. Arriba, padre. Și le da, papá. Oyección, me paga y a la venta. Que te kilo de la venta. A la venta. A venta. Los colegos de la venta. ¿La guerra te supone un buen negocio? No veo estos tiempos turbulentos como un negocio. Es una labor de honor. Para llevar a Ulfric hasta su merecida gloria, sería capaz de forzar un millar de escurros. Por los huesos de Sor, puede que tenga que hacerlo. ¿Qué tal esto hacer? Tan afilado como el que puedas encontrar en Carrera Blanca. Yo respeto a Eorno, pero él tiene la buena suerte de trabajar en la forja de Ulfric. Esos juegos tienen armas, pero él es simplemente más resistente. Si es que esto tiene algún sentido. Son tan pocos los nórdicos que nos han ofrecido ayuda, que un descuento es lo mínimo que puede. No busco un trato especial, nada. ¿Qué haces eso? Lo único que hice fue hablar con Ulfric. Y bien podría haberse olvidado de la conversación. No quiero darte falsas esperanzas. Oh, ya veo. Bueno, lamento haberte molestado con eso. Pero... Quiero que sepas que agradezco tu intención. Creo que todo el mundo debería ser bienvenido. Tienes razón. Al menos desde mi punto de vista. No dejes que Ulfric o cualquier otro de esos nórdicos estrechos de miras te molestan. La mayoría damos la bienvenida a los recién llegados con los brazos abiertos. ¿Por qué ayudas a los elfos oscuros? ¡Frutas y verduras de todas las clases! ¿Ayudar a los elfos oscuros? Ah, deduzco que has oído lo que hablaba con Malfi. Los elfos oscuros viven en un suburbio destartalado al que llaman el Barrio Luis. Ulfric se contenta con que las cosas sigan como están. Pensarán que pudo hacer comprender a Ulfric lo difícil de su situación y conseguir que mueva un dedo para cambiarla. Lo intento, pero Ulfric es un hombre de costumbres. Para él solo hay dos tipos de personas en este mundo. Los nórdicos y los que están por debajo. ¿Ese elfo oscuro te ha llamado a héroe de guerra? En la gran guerra maté a un montón de altos elfos y sobreviví. Supongo que eso me convierte en un héroe de guerra. La gran guerra. Esa guerra no tuvo nada de grande. Murieron miles en ambos bandos. ¿Y a dónde nos llevó todo aquello? ¿Realmente salvamos el imperio? ¿O simplemente acabamos plantando las semillas del levantamiento de Ulfric con la consiguiente guerra? Que todos tus viajes sean seguros, hermano de armas. Trabajar en Ventalia es fabuloso. ¿Qué he podido ver de cerca a Ulfric? ¡Brutas y verduras de todas clases! ¡Todas deliciosas y baratitas! Hola, vengo a venderte 14 dagas de hierro. Las mejores armas y armaduras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!